¿Qué tal, portoamericanos? Ahí estamos, otro día más. Bueno, vamos a cocinar un poquito, ¿vale? Hoy, bueno, una historia que me comentó, pero en la salita, por eso llevo su gorra hoy para cocinar, y es cómo rebozar y para freír utilizando cornflakes, ¿vale? Lo que hice, lo hice Polo. Bueno, os cuento ahora, ¿vale? Vamos a ir trabajando ya. Yo me salgo de pantalla para que sigamos viendo todo esto, ¿vale? Tengo el aceite ya un poquito caliente, vamos a prepararlo un poquito más. Una pechuga de pollo, ¿vale? Lo que hice, este líquido que tengo aquí, es una mezcla de aceite y soja, ¿vale? Aproximadamente al 50% y lo tuve tres días marinando un poquito ahí, ¿vale? En la nevera hay que tener la precaución de darle vueltas para que se nos marine, por todos los lados igual, lo voy a acercar un poquillo, ¿vale? Y lo que vamos a hacer ahora es nada, secarlo un poquito, pues tengo un poquito de papel de cocina, en realidad es una servilleta, y lo que hago ahora es rebozarlo en esos cornflakes que los que hice es triturarlos, ¿vale? Lo hice Polo y con esto vamos a hacer nuestro rebozado. Nos va a quedar un rebozado súper fino, súper bueno, casi no se nota y muy crujiente, muy muy crujiente. No hace falta pasarlo ni por huevo ni nada, porque como os decía, como la pechuga ya estaba marinada en esa soja y aceite, lo tenemos en aceite, vale, vamos a dar un poquito más de fuerza, entonces ya se nos pega la cantidad justa. Recordad que cuando hagamos un rebozado es importante que no tenga exceso, ¿vale? Y ahora lo voy a dejar ahí. Voy a subir un poquito ahora y lo vamos controlando. Mientras tanto, vamos haciendo más cosillas. Vale, vamos a hacer una mayonesa. Tenía un poquito de mayonesa abierta y tenía salsa valentina. Lo que voy a hacer es una mezcla de salsa valentina con mayonesa. Yo le pongo bastante porque me gusta mucho el picante. Me encanta el picante, la verdad. Y entonces creo que va a quedar súper rico ese puntito picante. Añado un par de chucharaditas de mayonesa. Luego miramos si le hace falta un poquito más. Yo creo que no hace suficiente. Vamos a dar una vueltecilla. Y ya esto, que lo tengo muy bien. Vale. Y por otro lado tengo también... Vale. Voy a soltar. Vale. Vamos allá. Vamos a hacer una pruebilla a ver si el reglamento está buena porque hay que añadirle un poquito más que algo, ¿eh? Muy rica. Vale. Me puse aquí un poquito de papel. Aquí tengo unos berros. Vale. Lo que voy a hacer ahora es aliñarlos con un poquito de zumo de lima. Vale. Cortamos una rabajita. Y... Para mí hay algo que es infalible, que es la combinación entre acidez y picante en los platos. Es fundamental. Vale. Entonces... Entonces... Le ponemos... A ver, un poquito de esto. Y ahora... Mira. La pechuguita, yo creo que la tenemos ya. Y es bueno que repose un poco incluso. Entonces me traje un poquito de papel. Ahí es. Vamos a dejarla que repose un poquito ahí en el papel. Terminamos de hacer el resto de las cosas. Pimienta, sal y aceite. Que no nos falte para aliñar. Vale. Nuestra salita de berros. Bien. Y... Vamos allá. Lo tenemos prácticamente listo. Nos queda ahí una cosita más, que son unos alcaparrones. Mira, vamos a... Me encantan. Mmm. Qué ricos. Voy a cortarme algunos. Pero dejando el rabito, porque me hace mucha gracia encontrarme los... También el alcaparrón de algunos que nos va a dar punto amargo y punto de acidez. Vale. Listo. Vamos allá, mire. Una cosa. Aunque lo veáis así como poco hecho, pensad que tiene el punto ya de la... de la curación, de la soja. ¿Vale? No sé si lo apreciáis, pero está perfecto. Es súper delicada. Así la pechuga de pollo, súper sabrosa. ¿Visteis que no le puse sal? Al estar curando con soja, no hace falta la sal. ¿Vale? Así que... Ya tenemos ahí. ¡Uy! Vamos a hacer una cosa. Vamos a ponerle antes. Vamos a ponerle la salsita. Ahí va. Ahí va. súper sencilla y súper rica, como las que hacemos siempre, ya veréis, probadlo, maridadlo tres días, dándole las vueltas, freídlo así suave y a comer, está súper bueno. Venga, otro día más. ¡Ah! ¿Quién está sonando? León Benavente, que también estará este año en Porta América. ¡Qué ganas de que llegue a Porta América a comer! Y música, qué cosa me puede gustar más. Nada más, gracias a Bebo por ese, pues la capita crujiente que queda en el cuello, ¿vale? ¡Nos vemos!